El personal detectó que estaba estacionado en un vehículo en un lugar prohibido junto a un cártel que lo prohíbe y procedió a inmovilizar de forma preventiva para poder aguardar la llegada de la grúa o hacerle la boleta al conductor cuando aparezca. Y esta persona que le agrede al policía ya fue identificado también? El señor Hugo Romero El señor Hugo Romero Y que medidas se toma contra él y contra, bueno también no se si eran sus parientes pero había personas también ahí en el, tratando de sacar el cepo, estaban ahí unos cuantos. Sí, el procedimiento era normal por decirlo hasta que aparece en escena la mujer que trata de retirar el cepo que no corresponde, que no le corresponde tocar ni siquiera. Y ahí surgió el entredicho entre el personal y este señor Hugo. Así que el primero que aplicó una patada en la zona baja al inspector fue el señor Hugo Romero y bueno la reacción vino de parte del inspector y ya el resultado por todo conocido. Claro, pero por eso acá lo que se ve también es que el oficial de la policía municipal de tránsito está haciendo lo que corresponde. Se está viendo un auto mal estacionado, donde está un cartel mal estacionado, donde lastimosamente siempre tenemos esa costumbre de decir No, pero yo acá un ratito nomás, yo acá un ratito nomás, yo acá nomás, y reaccionan con violencia después de cometer una falta. Que eso es algo que lastimosamente sucede. Si bien dentro de la policía municipal de tránsito también tenemos que decir seguramente hay alguno que no hace bien su trabajo, pero acá el oficial está haciendo bien su trabajo y es víctima y te queríamos preguntar eso oficial. ¿Siempre reciben este tipo de...? O sea, ¿son muchos los casos de gente que reacciona mal frente a la multa? Sí, no, todo por supuesto que aplauden cuando es multado. Y hay algunos que mencionan de peor manera como este caso. Pero no, es la regla general por decir que todo el tiempo estamos... Aparte de eso, muchas cosas nosotros soportamos y no lo publicamos. Claro. Porque creemos que forma parte de nuestra tarea y estar expuestos a improperios, a agresiones verbales y compañías. Nos vamos a pasar la vida haciendo redes para la pública y no es necesario. Claro, ahora, ¿hay alguna protección para ustedes en estos casos? Porque acá, bueno, fue una persona, pero ¿qué pasa si hay cuatro o cinco personas que están en esta situación y le vienen y le atacan al policía entre cuatro o cinco? Acá fue un señor y, bueno, un poco la ayuda de su señora en el medio de la pelea. ¿Qué pasa si es un auto que está con cuatro personas grandes, mayores, que intentan de alguna manera agredir? ¿Tienen algún apoyo? Cuando estamos con poca posibilidad de éxito en un procedimiento, siempre optamos por hacer lo más... lo más liviano, lo menos comprometido posible para no generar este tipo de situaciones. Las reacciones no todas las veces sean, puede haber cinco, seis, siete personas en un lugar, en un procedimiento y cuando la persona afectada acepta su falta y no reacciona de forma prepotente, pues no pasa nada. Hay 10 personas alrededor y él asume su falta y no pasa nada. Recibe su multa y se va. Claro, ahora, ¿pero no tienen de repente o no pueden solicitar algún apoyo de la Policía Nacional que tenga un poquito más de también fuerza de choque? Sí, podemos, pero no podemos estar acompañados permanente de la Policía Nacional porque esto surge nomás. Esto de sesión de minutos surgió y hasta que uno pueda tomar el teléfono, llamar, apoyo o respuestas, ya terminó todo otra vez. Claro, acá me llegan, por ejemplo, algunas opiniones que me dicen no están bien los golpes. Y fue, o sea, que en esa tengo que decir yo, pero si a vos te vienen y te agreden, tampoco no te vas a quedar con los brazos cruzados. Sí, probablemente ningún test psicológico que se me haya hecho, ninguna capacitación sobre autocontrol, de repente no funciona cuando uno es sometido a una agresión o una provocación extrema. Está dentro de la probabilidad de que se desgorde. Venus Media, siempre con vos.